Lo queremos sólido y lo queremos además con capacidad para en algún momento ser alternativa al Partido Popular. El subrayado del señor Maroto, Antonio Vicente, muy buenas tardes, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches. Javier Maroto todavía sigue siendo una de las caras más jóvenes del PP, barba rala, gafas modernas, y aunque no le veo apuesto a que lleva camisa clara y chaqueta azul o gris ligera, me la juego ahí. Habla con contundencia pero sin descuido. Ha resultado positivo del Partido Popular en las gallegas y vascas, más sobre todo en las gallegas, pero sobre todo entiende que los electores han votado gobierno y estabilidad. En el caso de Feijóa además han elegido Curriculum, un referente para el partido que ya lo era antes de volver a arrasar, referente que de momento no quiere venirse a Madrid a trabajar. Autocrítica en el País Vasco siempre cabe, pero en general entiende que han hecho buena campaña, sin bronca, y ahora están en disposición de prestar un apoyo muy independentista al PNV, apoyo que de momento parece imposible justo en ese tema, porque los demás suelen llevarse bastante mejor. Destaca la ausencia de ciudadanos...